Tortugas Ninja aquí están A contar Tortugas Uno, dos, tres, cuatro Hola chicos de Voyalince, soy Mim Silva Y hoy les tenemos todos los detalles de lo que se vivió en la alfombra roja de Tortugas Ninja 2 Con el elenco de doblaje como fue Facundo, Forever Tomorrow y Alex Montiel Y además con los encargados del soundtrack que son CD9 Acompáñenme a ver todos los detalles Sí, se llama Crank Y soy el más malo de todos, la neta Soy una lacra como en la vida real Nada más que aquí con más poder Yo hice hace un año el nuevo Sport con una gaviota que salía muy poquito Quiero una cangre burger, yo quiero una doble Yo quiero una sencilla con queso, por favor, con mucha jugosidad Y ahora este personaje como es más grande Y aparte tiene dos versiones, la humana y la rotante Entonces los dos son procesos totalmente distintos Y obviamente lo hicimos con todo el profesionalismo Y con todo el cuidado nos dirigió Leonardo El que hace la voz de Leonardo, el buen Héctor Nos dijo váyase por acá, les falta energía, les sobra Póngale por acá, nos la pasamos muy bien La mayor evolución fue el script Está muy bien escrita Los personajes ya están mucho más asentados Y las actitudes de ellos también ya están más definidas No es spoiler porque ya todos vieron el trailer Pero vivo y rocoso salen Entonces eso yo creo que hizo que se incrementara La tensión entre todo el equipo Para no decepcionar en la película Y lo hicieron bastante bien Pues es un rinoceronte El cual antes es un villano Es un ladrón El cual me gustó mucho Porque echa cotorreo Es como muy cotorro, muy desmadro Sí, me gusta Me gusta que sea así Y yo creo que también por eso Nos ofrecieron estar aquí Sí, porque podías decir lo que sea En el momento menos indicado Entonces es lo que me gustó mucho Prepárense chicos ¿Quieres traer de vuelta al moicano? ¿Te queda bien? Te crees gracioso, eh Bueno, esas son estrategias de marketing Que yo no tengo idea Pero cualquier persona que se pare en un micrófono Tiene todo mi respeto Y yo lo voy a apoyar Y voy a seguir trabajando duro Pues igual me gustó mucho La onda de dibujos animados Ahora en película Es lo que a mí me gusta mucho Y aparte No solamente es como Algo en específico Sino Más bien Algo que a mí me haya gustado De niño O sea Un superhéroe Un lanzazoco de ninja Un villano Eso Me gusta más Y que sea caricatura Y ahora esté en cine Es lo que más me gustaría Y seré mil veces más fuerte Un chacuz gigántico Si quieres pelear hasta el final Fue increíble La verdad es que fue algo muy rápido Nos dejaron un jueves Y el viernes ya la estábamos grabando Para mandarle el lunes Y fue una experiencia increíble Porque pues a los cinco Nos encantan las tortugas niñas Desde chiquitos Y este tema que grabamos Es el tema que siempre ha sido Entonces grabarlo fue increíble Además en inglés ¡Ahora vamos! ¡Galabonga! Nos encantaría Nosotros estamos abiertos A cualquier posibilidad Y nos encantaría Incluso hacer una película De superhéroes O algo así Superhéroes Sí, de acción Yo, Rafael Yo, Michelangelo Yo, Leonardo Donatello Bueno chicos de Guayalince Esto fue todo Desde la alfombra roja De Tortugas Ninja 2 Muchísimas gracias A todos los que nos están viendo Muchísimas gracias Para vos por invitarnos Y tratarnos tan bonito Soy Mim Silva Hasta la próxima ¡Galabonga!